Hola, buenas tardes. Les habla Francisco De Jong, doctorando en ciencias organizacionales por la Universidad de Los Andes. Soy abogado jefe en el servicio jurídico de la Universidad de Los Andes y director nacional del capítulo venezolano de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Asimismo, secretario de la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Mérida y profesor invitado en posgrado por la Universidad de Los Andes. Agradezco la invitación del GILOC. Esta grata participación, valga la redundancia, en esta jornada sobre la despersonalización que nos permite pues ver un poco más allá en cuanto a aspectos que en el caso, como voy a plantearlo en este momento, en el día de hoy, aspectos que guardan relación con niños y adolescentes y su relación en el contexto educativo, principalmente en esta situación que vivimos en la actualidad durante la pandemia del COVID-19. A partir de este momento, con el permiso de ustedes, me permito compartir pantalla la presentación que tengo prevista para el día de hoy, un tanto un análisis retrospectivo en cuanto a los derechos de niños y adolescentes basados también en aspectos educativos y la situación actual en cuanto a los riesgos informáticos que pueden estar corriendo, que pueden correr los niños y adolescentes al compartir información por medios digitales o por medios virtuales. En tal sentido, pues presento a los participantes riesgos informáticos en niños y adolescentes durante el proceso de educación virtual. Tal y como lo señalé en un primer momento, para poder llegar a los derechos educativos como derechos humanos dentro de la regulación jurídica de los derechos de niños y adolescentes, derechos de las infancias como también se le conoce, debemos entender que contemporáneamente son unos derechos relativamente nuevos no datan de 1776 como la Declaración del Hombre y del Ciudadano o la Declaración de Virginia, mejor dicho ni mucho menos con la Revolución Francesa, sino que posterior a la Primera Guerra Mundial, en el año 1924 a través de una fundación llamada Salvemos a los Niños, Eglantinger presenta a la entonces Asamblea de Naciones una declaración para poder, como lo dice en su contexto, darle al niño lo mejor que la humanidad pueda ofrecerle de tal manera que en Ginebra la Asamblea de Naciones adopta esta propuesta principalmente, fueron cuatro años de estudio, ya que fue presentada en el año 1920 para que luego en 1924 fuera aprobada como tal, presentada pues por esta fundación Salvemos a los Niños a través de su presidente o de su directora Eglantinger y constituye un primer documento internacional que protege o que brinda una protección jurídica o socio jurídica a los niños y adolescentes en virtud de los embates de la Primera Guerra Mundial toda vez que pues sabemos que los niños y sobre todo también los ancianos son individuos vulnerables en estos contextos o en estos acontecimientos bélicos ya posteriormente se vuelve a consagrar estos derechos de niños y adolescentes en el año 1948 con la entrada en vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y llama la atención que justamente son documentos posguerra la Declaración de Ginebra es posterior a la Primera Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos tal y como la historia lo comenta pues lógicamente nace al finalizar luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial y establecimiento también de la Organización de las Naciones Unidas en esta oportunidad pues se le encomendó a una comisión encabezada por la señora Eleanor Roosevelt esposa del expresidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt para que redactara esta Declaración de los Derechos Humanos y en su artículo 25 justamente establece que los niños tienen derecho a cuidados especiales y asistencia siguen transcurriendo los años se actualiza la Declaración de Ginebra sin embargo llegamos a un último documento internacional que aún está vigente como lo es la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 1989 y a la cual todas las legislaciones de los estados partes pues han tenido que irse actualizando han tenido que irse adecuando a esta Convención Internacional como lo veremos en breve en el caso de Venezuela esta Convención fue propuesta en Polonia en el año 1978 y se propuso justamente una actualización de los derechos pero también para cambiar el paradigma y fíjense que interesa este punto en cuanto a la materia que estamos señalando en estas jornadas porque al hablar de despersonalización aquí por el contrario se personalizó al niño porque en los estamentos jurídicos anteriores se hablaba de que el niño era un sujeto de tutela es decir, debía o existía como individuo pero para ser protegido en el año 1989 cambia el paradigma de esto que llamábamos situación irregular del menor para convertirse en una doctrina de protección integral considerando a la infancia o al infante como un sujeto de derecho es decir, una persona con todas las de la ley una persona con derechos y obligaciones de tal manera que desde el año 1978 hasta nueve años después perdón, once años después sacando cuentas aquí rapidito que entra en vigencia esta Convención Internacional se hace un trabajo internacional que incluso llegó a proponerse que fuera considerado este año 1978 como el año internacional del niño recordamos un poco incluso siempre lo digo en mis clases de pregrado de esta materia que hay un episodio del famoso programa mexicano El Chavo que señala justamente este año y que celebran ese día internacional de la niñez de tal manera que cuando se aprueba y entra en vigencia esta Convención el 20 de noviembre de 1989 en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York pues justamente se convierte en el primer instrumento jurídico internacional al servicio de los niños pero nos interesa enormemente y vuelvo con el tema de ese cambio de paradigma que le otorga a este niño a este adolescente toda esa cualidad de persona de sujeto de derecho es decir que así como tengo derechos también tengo obligaciones frente a terceros esta convención está compuesta por cuatro grupos de derechos los derechos de supervivencia que guardan relación pues con lógicamente alimentación venda vestido etcétera los derechos para el libre y sano desarrollo de la personalidad donde entra la educación aquí nos interesa para ir adentrándonos un poco en el tema como tal de lo que vamos a evaluar en esta participación los derechos de protección para protegerlos lógicamente de la esclavitud de la explotación laboral de la explotación sexual de la trata etcétera y algo novedoso que son los derechos de participación es decir no importa la edad que tenga el niño o el adolescente habla opina se manifiesta se hace presente hace valer sus derechos hace valer su voz incluso si bien es cierto que a partir de los 18 años de edad se puede uno inscribir en el registro electoral permanente vemos en leyes venezolanas como es el caso de la ley de los consejos comunales que adolescentes de 15 años tienen derecho de votar en las asambleas de ciudadanos de sus comunidades de la misma manera la toma de decisiones de políticas públicas debe atender como lo vamos a ver en breve a el principio de prioridad absoluta consagrado en el artículo 78 de la constitución nacional que nos dice que todo aquello que los niños requieran tienen un mayor valor vamos a decirlo de alguna manera sobre otros derechos subjetivos dentro de una comunidad de tal manera que estos derechos de participación estos novedosos derechos de participación que consagran nuestra legislación actual nuestra legislación vigente nos permite entender que no solamente el niño es persona por el hecho de haber nacido como un ser humano sino que es persona y hace valer sus derechos también de vivos frente en Venezuela hace un tiempo presenté en la en la facultad de humanidades y educación un trabajo titulado mejor dicho los derechos del niño y del adolescente nacidos desde el magisterio ¿qué sucede? que realmente la regulación jurídica de la infancia en nuestro país no nace de los abogados nace a partir del año mil novecientos treinta y ocho cuando se establece o se presenta en la primera convención nacional del magisterio venezolano de la federación venezolana de maestros durante la presidencia de el general Eliazar López Contreras y a proposición de un gran maestro como lo fue Luis Beltrán Prieto Figueroa se presenta la conocida tabla de los derechos del niño venezolano hablamos y justamente hago referencia a este emblemático y a este recordado presidente de la República porque a pesar de ser un militar en ese momento rápidamente esta tabla es un decálogo es un mandamiento no puedo llamarlo norma porque no puedo para el trato con el niño y es Gracias. Continuamos acá con un poquito, un pequeño problema técnico, pero aquí estamos nuevamente. Mencionaba que en el año mil treinta y ocho el magisterio venezolano... ...principalmente por un gran maestro como lo fue Luis Beltrán Prieto Figueroa y durante la presidencia del general Eleazar López Contreras, política y militar venezolano. Estos principios, en resumidas cuentas, brevemente nos habla de los... ...para poder presentar esta tabla de los derechos del niño, es que unos niños mejor educados van a ser en un futuro mejores ciudadanos. De tal manera que nos permiten o nos proponen o nos hablan de tener derecho a padres sanos, a conocer a nuestros padres, el derecho a ser atendidos por el Estado en caso de orfandad, miseria o abandono en este... ...en realidad no es así, en la actualidad el Estado siempre va a estar atento porque tiene el principio de corresponsabilidad junto con la familia y la sociedad. De tal manera que no solamente el Estado está a conocer de los derechos del niño, solamente en los casos de orfandad, miseria y abandono, sino que siempre va a velar por su protección integral. Nos habla de que todo niño debe vivir su vida completa de niño. Hablamos de esto y la norma actual, la LOCNA, nos habla de la capacidad evolutiva del niño y del adolescente, la que si bien es cierto que todos tienen derechos, los deberes no son iguales para todos. No se pueden exigir los mismos deberes a un adolescente de 12 años que a un niño de 3 años. De tal manera que esa vida completa o esa vida evolutiva debe ser muy atendida para lograr consagrar o lograr garantizar el interés superior del niño y del adolescente. Y aquí esta norma número 5, o este principio número 5, es la base de esta tabla, que habla más que todos ya del maestro. Todo niño tiene derecho a ser educado por maestros capacitados, de sólida preparación general y profesional, de espíritu recto y bondadoso, y que tomen el ejercicio de la profesión, la educación más que profesión, una vocación también, como la más alta de las funciones sociales y no como un simple medio para ganarse la vida. Nos dice la norma, si quieres ser maestro, que no sea por el sueldo, sino por el legado que le vas a dejar al niño. Si tú eres un buen maestro, vas a formar un buen niño y teniendo un buen niño vamos a tener un mejor ciudadano a futuro. Eso es lo que nos señala esta tabla. Debe tener edificios escolares adecuados, deben estar higiénicos, cómodos, seguros, deben estar protegidos de toda explotación, deben continuar sus estudios. Para el año 38 nos decía continuar sus estudios hasta donde se lo permitan sus aptitudes. En la actualidad, nuestra constitución nacional nos habla de la gratuidad y obligatoriedad de la educación hasta el pregrado universitario. Pero en aquella época, pues obviamente la evolución de la sociedad ha sido evidente. Nos decía que el niño estudiaba hasta donde sus aptitudes. Consagran en el número 9 la existencia de tribunales especializados que nos dicen que no. Tribunales ordinarios, pero también nos dicen que deben ser respetados en su personalidad. Ese libre desarrollo de su personalidad para que crezcan como ellos quieren, lógicamente. Que el niño debe ser respetado en su personalidad. Nos dice que todo niño debe ser respetado en su personalidad justamente para que crezca en un ambiente sano, para que crezca en un ambiente íntegro, que se desarrolle y se desenvuelva como quiera, pero dentro, lógicamente, de las limitaciones que establece la ley, la moral y las buenas costumbres, como es, como uno nos señala, nuestra legislación. Cuando hablamos del régimen legal actual de la protección de niños y adolescentes, pues tenemos que hacer referencia rápidamente a la LOBNA, creada o sancionada en un primer momento en el año 1998, como LOBNA, con una N, como siempre lo señalo, Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, y que fue reformada parcialmente en el año 2007 para adecuarse a la Constitución Nacional que nos habla justamente de la identidad de género. Entonces, por eso hablamos ahora de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta reforma, ni tan sustancial, lo que hizo fue adecuar esa perspectiva de género de conformidad con el nuevo texto constitucional del año 99. Recordemos, como acabo de señalar, que la primera LOBNA fue creada o fue sancionada en el año 98, es decir, era preconstitucional. ¿Qué nos permite o qué nos hace ver esta ley? Son personas que son sujetos de derecho y que como tal son responsables frente a terceros y que justamente al ser sujetos de derecho tienen esa capacidad de obra, esa capacidad de goce también de forma amplia. Hay una, si se quiere, como lo decimos a veces en Derecho Civil, hay una teoría de ficción que asimila a algunos derechos o algunas obligaciones de niños y adolescentes a los que ya tienen la mayoría de edad. Pero esos deberes que nos consagra esta propia ley nos dicen que debe ser de respeto, de responsabilidad con sus padres, con la sociedad, en la escuela, hablando del contexto educativo, pero en general con toda una sociedad en la que se están desenvolviendo. Y que lógicamente esta ley, desde el año 98, lo que hizo fue adecuarse a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ya que la entonces Ley Tutelar del Menor nos consideraba, le digo nos consideraba porque para ese momento yo también era adolescente, nos consideraba como sujetos de tutela y a partir de la entrada en vigencia de la LOVNI en el año 98, pues ya somos sujetos, o éramos en ese momento y siguen siendo los niños y adolescentes, sujetos de derecho. Personalizar a este sujeto especial de ley. Los principios que nos consagra la Constitución Nacional y esta ley son el principio de igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño y del adolescente, que nos señala que lo que mejor le contenga para su desarrollo, el principio de prioridad absoluta, mediante el cual los derechos que ellos mismos expresen tendrán vinculancia o vinculación, o serán vinculantes con las políticas públicas que formule el Estado, el principio de corresponsabilidad, en el cual la familia, la sociedad y el Estado deben velar por la garantía de la protección integral del niño y del adolescente, la gratuidad en las actuaciones, y aquí ya nos vamos más adentrando en el tema. El principio de acceso a la información, la inviolabilidad de la intimidad e imagen, y la libertad informática. ¿Por qué traigo a colación este tema? ¿Por qué este principio lo traigo a colación acá? Porque justamente llegamos a este punto. A la educación y el COVID-19. ¿Qué sucedió en febrero, marzo del año 2020, en el que la sociedad mundial fue trastocada por una pandemia, por un virus mortal, que desestabilizó a toda una sociedad, y que hizo que las clases presenciales dejaran de realizarse, y que ahora todo niño, todo adolescente, incluso los de educación universitaria, estuvieran detrás de una pantalla sin contacto visual con su docente, sin poder relacionarse con sus compañeros de clase, sin poder tener ese contacto personal, que pudiéramos entonces hablar de esa despersonalización de la educación. Porque uno como docente le está hablando a una máquina, y el educando, el párvulo, el alumno, está frente a otra máquina, viendo un video de un docente, como si estuviera viendo cualquier tutorial de alguna red social. De tal manera que esta situación trae consigo, o trajo consigo, muchos riesgos informáticos, lo que llaman algunos conocedores de la materia, como incluso depredadores, o ciberdepredadores, depredadores virtuales, o ciberdepredadores, porque al momento de que el niño o el adolescente, hablemos en este caso de los menores de edad, el niño o el adolescente, está en un aula virtual, está compartiendo datos, está compartiendo información que puede poner en riesgo su integridad personal, su intimidad, su privacidad, pero también la de su vivienda, la de su familia, porque si está enfrente a una cámara, pues perfectamente el que está del otro lado está viendo dónde vive, está viendo cómo es el espacio donde se desenvuelve. De tal manera que estos riesgos se resumen o se reducen en algunas situaciones como las que vamos a ver en este momento. La pandemia del COVID-19 fue algo, pues, como lo sabemos, sobrevenido. No estaba previsto y había legislaciones vagas al respecto. Venezuela tenemos, por ejemplo, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas o la ley de infogobierno, pero no existía a nivel mundial en profundidad normas que garantizaran la protección de datos, sobre todo de niños y adolescentes al momento de estar frente a un computador. Solamente se estaban haciendo estudios en materia de consumo. Evitar, pues, que el niño y el adolescente estuvieran en contacto con ofertas dañinas o perjudiciales para su integridad física o mental, pero en materia educativa poco se había abordado. Y veíamos, por ejemplo, que no había una verdadera valoración de datos y privacidad del niño y del adolescente ni, por extensión, de su familia. Esa big data, esa masificación de datos, esa dataficación inmensa en los que los planteles educativos tenían que ir recopilando la información del niño o del adolescente para poder confirmar sus asistencias, ver si entregaron sus asignaciones, ver si realmente estaban conectados, etcétera, pues, estaban también invadiendo ese espacio personal a través de una computadora. Las empresas, los comercios, las grandes marcas se estaban beneficiando también de esta educación virtual para poder ofrecer por vía de publicidad digital algunos productos que podían ser nocivos para la salud del niño y del adolescente y que no había un filtro o esa pared de fuego que a veces se establece en páginas para poder controlarlas. La dataficación escolar que viene relacionada con la Big Data que señalábamos en un primer momento permitió que se compartieran datos íntimos como lugares de residencia, como teléfonos de contacto, etcétera, y que quedaban en el espacio digital y que podían ser vistos por cualquier persona que sepa manejar ilícitamente la red. La tecnología educativa no era igual para todos. Sabemos que hay países cuya brecha digital es muy amplia y así como existían lugares donde había derecho a la educación por la vía virtual, en otros lugares no. Entonces, ese derecho educativo de ese niño, de esa ciudad o de ese país cuyo acceso al Internet es limitado o a veces inexistente, pues lógicamente estaba siendo violado y o vulnerado. Y todo esto vino a ser estudiado en Italia, en Venecia, en Italia, a través del Global Campus of Human Rights en este año 2021 que evaluó justamente los derechos de los niños en la era digital. El campus, el campus global de derechos humanos, hace una reseña de toda la brecha digital que abarca desde la identidad de género hasta la clasificación etaria, es decir, por edades, y cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido los países o incluso los continentes y luego hacia los países para saber en qué porcentaje realmente se cumplieron las expectativas educativas durante el tiempo de pandemia. Y parte de ese estudio se basa en un trabajo presentado en la Universidad de Sao Paulo en Brasil en este mismo año 2021 por la profesora Sandra Cavalcante, Sandra Regina Cavalcante, que nos habla de los influencers, de los jóvenes influencers, de cómo en muchas ocasiones el joven sabe manejar la internet para ser un influencer, pero no lo sabe para un aspecto educativo y que cuando es influencer pues más expuesto se encuentra ante el mundo o ante esos ciberdepredadores que mencionaba en un primer momento. ¿Cuáles son las conclusiones generales que nos permite esta situación educativa en el contexto educativo actual ya para ir cerrando la intervención? Primero, existe una fuerte justificación para el empleo de métodos éticos. Cuando hablamos de métodos éticos pues lógicamente estamos hablando de moral. Estamos hablando de que los espacios educativos, de que los planteles, de que los docentes deben buscar todo lo necesario, deben apegarse a todo lo necesario para que se brinde una protección integral en cuanto al desarrollo de la personalidad del niño y del adolescente, pero que se permita cuidar los aspectos morales, los aspectos personales, esa privacidad, esa intimidad del niño que está frente a una pantalla con muy personal porque obviamente hasta no hace mucho, hasta hace cuestión de 15 días, su presencia en las aulas pues estaba prácticamente, era prácticamente nula. Si bien la relación entre la educación y la tecnología tiene un trecho caminado, aún existe una brecha digital y esa brecha digital pues constituye desafíos que conllevan a falta de normas adecuadas para para poder brindar a los estudiantes la protección necesaria. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si bien nos consagra la educación como un derecho gratuito, ha constituido o ha violentado esa gratuidad el hecho de que para poder tener clases entonces tengo que pagar internet. No hay países o mejor dicho rectifico, existen países que el acceso al internet no es libre, hay zonas que son libres pero hay otras que no, entonces debo pagar un servicio de red, un servicio para poder tener educación, entonces ya la gratuidad de la educación queda un poco trastocada en esta circunstancia actual. En virtud de la intempestividad o de imprevisto de la pandemia pues la implementación de la tecnología educativa fue improvisada también. Nos pasó incluso nosotros en nuestra docencia en pregrado o en grado pues sencillamente teníamos que ir viendo cómo mejor nos ajustábamos para tener nuestra relación con nuestros estudiantes de tercer o de cuarto nivel de educación. Pues imagínense con mayor razón estudiantes de primaria o de bachillerato los que tuvieron que ajustarse en normas en aspectos en tecnología para poder brindarles esa educación de tal manera que existieron y siguen existiendo políticas improvisadas para poder brindar la educación a estos niños y a estos adolescentes de tal manera que esta tecnología al no poder llegarle a todos expuso a los grupos marginados esa brecha digital quedó en lugares ciudades estados países que sin tener acceso a internet pues sencillamente limitaban o hacían casi nula la educación para estos jóvenes el procesamiento de datos relacionados con la educación infantil no se puede justificar y aquí es necesario hacer énfasis en esto no se puede justificar únicamente en el consentimiento tácito es decir no vale con que el papá permita que el niño se siente frente a una computadora para que tenga clase para que se entienda que se pueden procesar y recopilar datos deben existir normas reales deben ser positivas es decir estar escritas estar establecidas formalmente como normas que protejan la integridad del niño o del adolescente y que blinden ese procesamiento de datos para evitar que sean expuestos en esta red o en estas redes en el internet que pues bien sabemos que es una gran herramienta no está exenta de grandes peligros y por último ya para finalizar se hace necesario existen normas internacionales para los derechos de niños y adolescentes y como lo vimos en un primer momento en ese análisis retrospectivo de estos derechos pues es necesario que exista también una cooperación una colaboración de carácter internacional para hacer cumplir el interés superior del menor en materia educativa no me queda más que agradecerle al profesor Frank a los organizadores de esta jornada por la invitación que me han hecho que me han brindado valga la redundancia para poder brindarles a ustedes algunas nociones de un área que a mí me apasiona como son los derechos de niños y adolescentes y algo que es tan actual como lo es la educación virtual a todos ustedes pues muchas gracias por su atención gracias gracias